Iniciamos Iniciamos Oye que bonito Oye que iniciamos Viene para el mil El pavos Vienen las chicas MTC Los doñas El cabrio El cabrio El cabrio Hoy iniciamos bonito Hoy iniciamos sabroso Que se motive la banda Sale Sale Don De agua Viene Gospito Viene Gospito Viene 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 Hoy aquí iniciamos, todo mundo a la pista, llegó la chiquita Barbie, la comandante general de los ponis locos, el nuncha, y su comandante del México, el famoso cuervito, súbele papá, súbele papá. Bien, poquitos, unos angelitos, un último, nueva, y blanco, unos angelitos, de la noche, huevos sin amor, que tolle, papá, y con latinos, hojas, desconocido del sabor, los chicos, vienen, una sangra, no son, bien, majestis, con cuerva, huele. Hoy aquí iniciamos, mi primer aniversario, de Pumicebla, esta próxima, angelitos de la noche, sale, 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 viene, vamos iniciando los ponis, los ponis salvajes. ¡Suscríbete al canal! Esto ya sonó en Hidalgo, esto ya sonó en Guerrero, ahora en Veracruz, cumbia, cumbia de los ponis salvajes, ahora, producciones en Niño, Díguez Colosso, Presente, y con Mancata. ¡Suscríbete al canal! Estamos en Guamacla, niños sin cerebro, con lejos, unos chachalucos, en todas las dos, viene el organcito, organización, secundro, producciones en Chevron, viene. ¡Suscríbete al canal! La chica tormenta, ya nos acompaña, y sus peques, ¿cómo se llama el vidrio? Para que se libran, y la chica tormenta, ¡suscríbete al canal! ¡Unos zapatones, sorprende, en Mami, en Mago, ya nos acompaña, las chicas, llegan, las chicas, favoritos, nació, sale! ¡Unos zapatones! ¡Un ojo poni loco! ¡Todos los angelitos, de la noche! ¡Un nivel más alto!